Vamos a ver cómo se activa y para qué sirve el botón flotante de este Huawei P10 Plus. Tenemos que tener en cuenta que este Huawei P10 Plus es un terminal con una pantalla de 5,5 pulgadas, por lo tanto es bastante grande y puede hacerse difícil el manejo con una sola mano. Con el botón flotante lo que nos permite es con una sola mano acceder a los menús básicos del teléfono. Accedemos a la barra de notificaciones donde tenemos los accesos directos y aquí tenéis botón flotante. Lo activamos y cuando volvemos a la ventana principal veis que tenemos este circulito aquí que podemos mover por la pantalla, colocarlo donde mejor nos convenga y que nos trae las funciones de optimizar el dispositivo con esta escobita que tenemos aquí, bloquearlo con el candado y luego los tres botones táctiles que tenemos abajo, el de retroceso, el home y el de la multiventana. Para el uso con una mano nos viene muy bien, ya que, por ejemplo, si lo utilizamos con la mano izquierda y lo tenemos a esta altura, al coger el teléfono con la mano se hace un poco complicado llegar con el dedo hasta la parte de abajo o a cualquier parte. Entonces, teniendo el botón aquí, simplemente, pues ya tenemos el acceso al dispositivo directamente con una sola mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!